Bueno, ¿qué está pasando ahora con Rusia? Al parecer quiere más soldados. De hecho, hace ahora la campaña de reclutamiento, 5 mil dólares. Manuel Castro, como siempre, todos los detalles. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, completando lo que señalaban sobre la situación georgiana, hay territorios que vienen desde la época de la Unión Soviética, donde están habitados por rusos étnicos. Y además hay muchas poblaciones que sin ser rusos étnicos, sí siempre han sido partidarios de Moscú. Así que el pedido que le ha hecho Estados Unidos del retiro de esas regiones es verdaderamente ridículo, cosa que no va a ocurrir y todo el mundo lo sabe. ¿Qué pasa con otras regiones que sí que tienen rusos étnicos, y ustedes bien hablaban, del reclutamiento de soldados? ¿Es que le está faltando soldados a Rusia? No. Está buscando solamente soldados en otro lado. Porque no dejen de tener en cuenta que los frentes de combate no solamente están en la zona que enfrenta a la OTAN o Estados Unidos contra Rusia, los frentes que se están pergeñando o se están armando en el mundo están en la zona Ucrania-Rusia, están en el Mar Amarillo o están en Taiwán-China, recién estaban anunciando el tema de los chips que vamos a estar ampliando, y también ahora está en África, donde van a ir fuerzas de Wagner. Es decir, ustedes vean la complicación que hay. Por eso, lo que hace Rusia es el reclutamiento de rusos étnicos en otras repúblicas que fueron soviéticas o que pertenecieron a la Unión Soviética, y que lo van a hacer, al teóricamente no ser ciudadanos rusos, lo van a hacer por un pago de 5.000 dólares. Y sobre todo, esto se está apuntando a Kazajistán, o Kazajistán, donde en algún momento también se han mostrado spots publicitarios donde se muestra a una persona de seguridad en un supermercado, a un entrenador en un gimnasio, o a un taxista, donde le dice, deje lo que está haciendo y puede sumarse a esas tropas, y después dejan de estar en ese trabajo y aparecen con un uniforme militar, tal uno de los spots publicitarios. Así que, en esta zona de Kazajistán hay unos 3 millones de personas de etnia rusa, y tradicionalmente ha sido uno de los aliados más cercanos a Rusia. Está pasando también con otras regiones de los chechenos, que están peleando por el lado ruso, después de haberlos enfrentado en lo que antiguamente eran las repúblicas de Chechenia y Inghusetia. Inghusetia, digo bien. Lo que se propone en estos anuncios es un pago de 495.000 rublos al tipo de cambio actual, 5.300 dólares, a quienes firmen un contrato con el ejército ruso, junto con un salario mensual de unos 2.000 dólares, y además de otros beneficios adicionales. Los residentes de otras repúblicas ex-soviéticas de Asia Central han señalado que algunos de sus ciudadanos ya se han unido al ejército ruso, o a grupos privados rusos, pero el reclutamiento generalmente se realizaba en Rusia, donde ya trabajan inmigrantes, uzbecos, tallicos y kirguicios.